...de velas, esta cosa tiene un calor, todo el baile de maderas. Las hembras se ven pasar, como una cosa sin cintura, como ciena del mar, como esta pica hermosura. Las hembras, todos queremos bailar, hay un poco de tu amor, hoy queremos otro vibrar, el orgullo de mi nación. Las hembras, todos queremos bailar, hay un poco de tu amor, lasitas yخرillas. Los highs, todos queremos bailar, hay un poco de tu amor, ¡Venga! ¡Fortor de Colombia! ¡Salvacito! Esta es un vía tropical, con su carta de arte y velas Es tanto sentimental, cual la gente padeará Las hembras deben pasar, como una moción sin cura Como tiene la verdad, con nuestra pica hermosura Todos queremos bailar, hay un río del tambor Porque hay un río del tambor, un río del nacido ¡Venga! 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 ¿Venga! ¡Venga! 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien?